Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo el reto número 11 que esta vez no me voy a pillar los dedos como hago habitualmente en concreto te voy a mostrar cómo puedes convertir entre distintos formatos entre distintos formatos de imágenes pero antes de eso nos queda la resolución evidentemente del reto número 10 que era un reto muy interesante porque nos permitía trabajar con filtros con filtros tipo los de Instagram y la verdad es que está muy chulo está muy chulo y realmente es bastante sencillo de hacer así que nada, te voy a mostrar cómo está el asunto a ver si me aclaro cd source, cd atareado, aquí está mi solución source bin activate para activar el entorno y vamos a echarle una miradita a instagram imagen ¿qué es lo que he hecho yo? pues he utilizado un módulo que se llama Pilgrim que directamente te permite hacer todo este tipo de cosas te permite convertir, bueno, te permite convertir una imagen o te permite aplicar, mejor dicho, a una imagen pues todos los filtros que ves aquí el 1977, el ADEN, el Brannan, el Brooklyn, el Clarendon, en fin, así sucesivamente que no voy a contarlos todos entonces, como recordarás, la situación era un poco como te muestro a continuación aquí está la clase imagen donde le puedes pasar lo siguiente le puedes pasar el fichero de entrada que eso es fundamental que es fileint el fichero de salida fileout y los argumentos donde los argumentos no es nada más ni nada menos que el filter que le vamos a aplicar cierto es que podíamos haber utilizado en vez de filter, filters para aplicar determinados filtros o incluso podíamos haber pasado más argumentos pero bueno, esto ya lo dejo para ti para que tú hagas todo lo que creas a partir de esta parte vale, dicho esto ¿cómo va a funcionar la aplicación? bueno, pues como de costumbre una vez hemos iniciado nuestra clase pues le pasamos el filein, filein, fileout y los argumentos comprobamos que el fichero de entrada existe y que el fichero de entrada es un archivo de la misma manera comprobamos que el directorio donde vamos a copiarlo existe y que el archivo que vamos a crear no es un directorio y luego comprobamos que existe la clave filter dentro de las keys de los argumentos y a su vez también comprobamos que el filtro que hemos dicho que vamos a aplicar está dentro de los filtros que se pueden aplicar muy bien, pues con esto ya tenemos toda la parte de la comprobación ya veis que es relativamente sencillo no es nada del otro mundo y ahora, dicho esto ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, pues abrimos el archivo de imagen siguiente buscamos el nombre del filtro que es con esta línea de aquí con filter name lo extraemos del este y luego lo siguiente es y aquí es donde se introduce una opción que me parece muy interesante que es la de get atributo get atributo de pilgrim que pilgrim recordarás que es el módulo y lo que nos traemos es el filter name este get atributo lo que está haciendo realmente es extraer un módulo o sea, un módulo, una clase entera que es la clase, como la hemos llamado a esa clase le pasamos imagen que es el argumento y la aplicamos es decir, realmente de si lo, por ejemplo, vamos a traer una que sea lofi para que veas un poco esto cómo funciona tendríamos que hacer from pilgrim import lofi perdón, antes te he dicho una clase y es una función entonces ya nos hemos traído la función lofi y ahora lofi lo que hace es lofi imagen sabe esa sería la operación o sea, realmente lo que nos estamos haciendo con el get atributo es traernos en este caso en este caso nos traemos la función que a la función como te digo le pasas un argumento y esta función lofi la función lofi fíjate bien lo que dice es que aplica el filtro lo que nos devuelve es una imagen de salida o sea, realmente esto lo que sería sería lofi perdón lofi imagen imagen esta sería la salida salida igual a lofi y lo que tendríamos que hacer simplemente salida sería guardarla como el archivo fill out esto sería una posibilidad tal y como lo has visto claro, esto es relativamente sencillo otra opción para hacer exactamente lo mismo sería en lugar de esto sería por ejemplo a ver if filter name es igual a lofi por ejemplo filter name punto perdón filter name no pilgrim punto lofi imagen y además save self punto fill out esto sería otra opción para hacer exactamente lo mismo lo que pasa que claro evidentemente aquí tendríamos que poner el if filter name filter name igual a otra de las que no sé cuál es pilgrim punto otro nombre por ejemplo add-in imagen punto save punto save self punto fill out y aquí tendríamos que poner add-in if filter name y así sucesivamente con todas claro imagínate la operación sin embargo con esta dos líneas de código lo hemos solucionado hemos de repito con get atributo nos traemos del módulo pilgrim el filter name y una vez nos hemos traído el filter name es decir nos hemos traído la función le aplicamos a la función como atributo la imagen y luego la guardamos y con esto ya lo tendríamos resuelto así de sencillo y de fácil y yo creo que de interesante con esto ya te puedes hacer una idea una idea de por dónde va a ir toda la parte que viene a continuación de extraer los módulos o cómo aplicar los módulos que hemos estado haciendo hasta el momento las clases que hemos estado haciendo hasta el momento ahora hay que aplicarlas de forma general es decir ahora cuando nuestro usuario diga qué acciones quiere realizar pues estas acciones las tenemos que pasar de alguna manera esto podría ser una opción para pasarle las acciones que tiene que hacer es decir utilizar los esta función la función get atributo la función get atributo es precisamente o get atter es una función de las funciones que vienen implementadas por defecto en python las built in de las que te hablé en ah no de las que te hablaré en una futura píldora pitónica me estoy adelantando al futuro bueno pues esto es un poco lo que te quería enseñar referente al al reto de le voy a decir que no lo guarde respecto al reto número 10 y vamos con el reto número 11 cd punto punto bueno voy a desactivar deactivate vamos a ir al reto 11 bim cd punto punto cd reto 11 y bim read me qué es lo que vamos a hacer en el reto número 11 bueno pues el reto número 11 es también relativamente fácil ahora ya como ves ya le has cogido el truquillo esto y vas como una bala en este reto lo que se trata es de algo muy habitual y que seguro que vas a hacer tarde o temprano para solucionar ese síndrome de diógenes digital que te posee es convertir archivos lo más sencillo es que en un momento concreto tú vayas guardando allí archivos y los guardes por ejemplo como te puedo decir todos los archivos que te descargues pueden ser todos archivos bmp con extensión bmp mapas de bits ¿qué es el problema tienen estos archivos? pues básicamente estos archivos tienen un problema grave que es que ocupan mucho espacio con lo cual pues lo mejor es que nada más descargarlos allí los conviertas a otro formato ya sea a png o mucho mejor todavía a jpg esto sería una opción realmente interesante porque te va a permitir hacer toda la operativa de convertir de un formato a otro sin que tú tengas que intervenir o sea como paso podría ser primero un primer paso sería redimensionar un segundo paso podría ser convertir de un formato a otro o al revés eso ya como lo veas ¿qué problemática tiene esto? bueno pues inicialmente la problemática es entre qué formatos puedes convertir y esto es importante esto es importante porque el módulo que utilices para realizar las conversiones tiene que saber tanto leer del formato de origen como guardar en el formato de destino en concreto hasta ahora y como bien sabes he estado utilizando el módulo PIL P-I-L y en este sentido también vamos a continuar utilizándolo también puedes utilizarlo pero también podrías utilizar otros módulos con lo cual todo esto lo tienes que tener muy en cuenta para que todo funcione de una manera fluida y de una manera adecuada dicho lo cual yo lo que he hecho ha sido definirte como mínimo estos formatos de entrada es decir los formatos de entrada son JPEG PNG y BMP y los formatos de salida son de nuevo JPEG PNG BMP y además uno nuevo que no hemos contemplado anteriormente como son los Application PDF es decir que además de guardarlos en formato imagen también lo puedes guardar en formato PDF y esto es muy interesante entonces de esta manera va a quedar de la siguiente es decir fichero de entrada BB.PNG por ejemplo fichero de salida .pdf y con nuestra nueva función convert pasamos de fill in a fill out y primero como de costumbre comprobamos que se puede realizar esta conversión es decir que está en los ficheros de salida perdón en los ficheros de entrada están los ficheros de salida y por otra parte luego ejecutamos la operación y esto es toda la operación o toda la operativa que podrías hacer claro tienes que tener en cuenta que con los módulos que tienes o con las operaciones que tienes puedes convertir de un formato a otro esto es importante también es interesante que compruebes por lo habitual que el directorio de salida existe que el archivo que vas a guardar se puede guardar también sería interesante comprobar que el archivo de inicio no es igual al archivo de final para evitar hacer operaciones vacías es decir tú lo comprobarías y no harías nada porque el fichero de salida ya está bueno pues todo este tipo de cosas son el tipo de cosas que tienes que comprobar y con esto básicamente lo tendrías así que vamos a ver aquí lo que he hecho ha sido convertir de bb.jpg en bb.pdf vamos a echarle una mirada voy a primero activarlo source bueno cd atareado source bin activate ya lo tenemos activo y ahora el siguiente vamos a ejecutarlo para ejecutarlo primero me voy a asegurar que en el de destino no existe el era bb.pdf entonces ls asterisco punto de pdf sí que existe claro porque he estado probándolo vamos a borrarlo ahora nos aseguramos no existe y ahora pues lo que vamos a hacer es python source convert y ahora vamos a comprobar que existe oh que fracaso no existe porque no existe vamos a comprobar los de entrada que existen porque el fichero de entrada no existe vamos a hacer una cosita bien sencilla que va a ser home lorenzo bb copy en home lorenzo bb.jpg bb.jpg esta es la imagen original vamos de nuevo a comprobar que no existe bb.pdf no existe y ahora sí que lo podemos perdón ejecutar es decir python convert ahora comprobamos y ya existe además ves ya nos pone el formato y ahora vamos a visualizarlo que es tan sencillo como home lorenzo bb.pdf tarda un poquito más porque el formato bb.pdf a la hora de interpretarlo aquí pues bueno pues eso está ahí sufriendo el equipo vamos a ir a ahí está ya lo ves en formato bb.pdf para que te hagas una idea fíjate bb.jpg perdón voy a hacer una cosa ls-la fíjate ah no fíjate el bb.jpg y el bb.pdf prácticamente ocupa lo mismo sin embargo el proceso es bastante más más tedioso en el caso del este vamos a ver si lo podemos abrir con con a ver windows windows 9 vale ahí lo tenemos en firefox y lo que vamos a hacer es file dos puntos barra 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 om lorenzo barra este bb.pdf ahí lo tenemos ahí lo tenemos renderizado como un pdf si te das cuenta todo este marco de aquí es el marco de pdf si en lugar de pdf ponemos jpg no se lo que hará ah vale lo renderiza exactamente como una imagen como una imagen y no sé si bmp lo admite vamos a comprobarlo también lo admite y por último jpg en pdf que era el que estamos haciendo es tarda un poquito más pero ahí lo tiene renderizado perfectamente bueno pues ya has visto esto es un poco lo que se trata de este nuevo reto del reto número 11 la conversión de archivos ya nos queda poco ya nos quedan muy pocos retos bueno quiero decir nos quedan pocos retos de estos de convertir de copiar porque este será el siguiente con esto ya prácticamente lo tenemos liquidado ahora se trata de pues un poco bueno en el siguiente ya te contaré de qué va pero ya te puedes hacer una idea que se trata de montarlo todo y de organizarlo todo ya verás ya verás esto está a punto de caramelo venga un saludo y nos vemos en el siguiente reto hasta luego